¿Qué era carnal? Pues seguramente sí, seguramente sí, podemos suponer que sí, que era carnal. Y después está el último, el que destruye. Algunos dicen, no, pero como ese destruye, no puede ser maestro. Sí, no puede ser maestro y por lo tanto no tiene Espíritu Santo. Ya sacó la conclusión. ¿Por qué? Porque le metió el tema de la perseverancia. Esa es tu opinión personal. No es lo que está escrito, no se desprende de aquí. Lo que se tiene que desprender de aquí es que este señor posiblemente era lo más probable que era un maestro, porque el apóstol Pablo habla de maestros aquí. Y hay tres tipos de maestros. Y aunque no lo fuese, no hay diferencia ninguna. Supongamos que no fuese un maestro. Bueno, pero era una persona con cierta ascendencia sobre la congregación, porque le estaban oyendo, le estaban escuchando y le hicieron caso. Hasta tal punto que llega a destruir a los creyentes que son templos del Espíritu Santo. Eso ya lo dijimos. Nadie venga aquí ahora a decir que es que usted no ha explicado que los creyentes son... Eso está en los vídeos pasados, aquí no lo repetimos. Entonces, ese tercer tipo de maestro, lo más probable es que fuera un maestro, pero destruyó lo que estaba edificado. Agarró unos cuantos que más o menos estaban en un buen camino, que eran creyentes, templos del Espíritu Santo. Habían nacido de nuevo, pero por algún motivo que no sabemos cómo, a menos que vayamos a la historia y lo investiguemos en la historia, pues los destruyó. Los destruyó. Y ahora vamos a hablar de eso también, de esos que fueron destruidos, que son verdaderos creyentes. Y entonces, bueno, ¿y si no era un maestro? ¿Qué hacemos con él? Pues lo lógico, lo teológico aquí es considerarlo una persona carnal, pero convertida. Tan convertida es que Dios le destruya a él, si no, no tiene necesidad de destruirlo. Claro, está en ese contexto. ¿Es que es carnal? ¿No ha nacido de nuevo? Ah, los otros dos anteriores también son carnales, pero no son destruidos. Por Dios, por el hecho de que no los... Este también es carnal, pero es destruido, porque es un maestro. Es un maestro. Y lo destruye, por la acción que hizo sobre otros verdaderos creyentes, que fue destruirlos a ellos también. Entonces, si es un maestro o no es un maestro, no importa. Lo importante es el hecho en sí, que yo creo que era un maestro. Y si no era un maestro, repito, era una persona con influencia en la congregación allá en Corinto. Y tenía ascendencia, podía influenciarles, podía enseñarles, y terminó apartándolos del evangelio en donde estaban. A ese grupo terminó apartándolos del evangelio y la santidad en la que vivían. Terminó apartándolos y los destruyó. Con malas enseñanzas, eso sí. Sea maestro o no, con malas enseñanzas los destruyó. Porque los destruye con la doctrina, con palabras, hablándoles, diciéndoles cosas. No siendo mudo. No se destruye nada en la mudez. Algo tuvo que hacer. Y ese es el hecho. Pero lo niegan también. Este señor dice, bueno, ¿a qué destruir aquí no se explica? Bueno, ya no se aclara, no se dice en qué consiste. Hombre, por Dios, no me diga eso. Nosotros ya en el video anterior pusimos el vocablo que se utiliza ahí y todo lo que eso significa. Ese vocablo destruir no es como cuando nosotros decimos que mataron a una persona en un hecho y en un acto puntual. Ese vocablo usado ahí se utiliza y implica un proceso en el tiempo que puede ser de 10, 20, 30 años. Un proceso de corrupción paulatino, corrupción, corromper algo a través de un proceso. A través de un proceso que comienza, según lo que se trate, que comienza en un estado puro hasta terminar en un estado de putrefacción total, pero a través de un proceso. No es destruir en el sentido de un hecho puntual, como un auristos. Bueno, no, es un proceso. Está hablando de eso, de destruir a una persona poco a poco con la doctrina, que destruye la fe de la persona. La fe, la fe y sus conceptos. Y esta persona, este calvinista, habla del maestro que destruye. Pero dice que, no, nada de eso, nada, olvídense de eso, porque no se puede saber, porque ahí no se habla de cómo es la destrucción. ¿Falso? Mentira. No te quieres implicar, porque quieres lavarte las manos y la espalda para cuando estés en el juicio. Bueno, y resulta que, sigo leyendo, a ver qué dice entonces de los creyentes que son templos del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Que son destruidos por ese señor, que sea maestro o no. No dijo nada. No dijo nada. No tocó la frase. Porque, hombre, porque es muy delicado decir eso, enterse allí. Porque ahí no te queda otro remedio que decir, que decir, dejaron de alcanzar la salvación. Ese señor tropezó en la palabra de Dios. Dios es un gran ídolo calvinista, comentarista. Y no dijo nada. Y yo lo sé, porque yo estoy en este medio. Y sé que cuando una persona se quiere lavar las manos, no se quiere implicar, cállate. Bueno, fue inteligente en ese sentido. Pero dará cuenta. Por no haber dicho la verdad. No haber dicho la verdad. Se cayó la boca, no se metió con la frase, se limpia las manos, se cuida la espalda. No dice nada. Y claro, en aquel día, si alguien le dice algo, en esta tierra o en el huicio, él dirá, yo no dije nada. A mí no me pueden acusar. Ni de gritar, ni de poner, ni de malversar la Biblia. Tropezó en un muro de concreto armado. De esos muros que le ponen a una locomotora adelante y la locomotora se queda tiesa allí. No logra derribar como un búnker. Un búnker contra bombas atómicas. No hay manera de destruirlo. Tropezó. Tropiezan. Ustedes tropiezan aquí. No sirve sacar ahora que si la carne, que si no se sabe si son carnales o son espirituales, que también este lo hace. No se sabe. No, el versículo lo está diciendo. Son carnales. Tienen el Espíritu Santo. Son tratados como hijos de Dios, como niños en Cristo, como inmaduros. Pero allí, esa gente, esa gente eran maestros. Unos eran más fieles que otros. Y otros, unos se volvieron unos sinvergüenzas. Tenían el Espíritu Santo porque no hay nada en el contexto que diga que no, que allí habían incrédulos de maestros. O incrédulos que torcían. No, son creyentes. Y tropiezan en la Biblia. Que si es tan singular, que si es tan plural, que si no sé qué. Al final, sembrando la duda sobre la palabra de Dios, que es lo que hacen y lo que han hecho en muchos comentarios y en muchas partes de la Biblia. Sembrando la duda. Negando el texto griego. Y no se puede saber nada. No, hermano. Créalo como está. Usted, los poquitos, llaman la verdad. Está dicho. Usted lo lee. No es que yo se lo diga. Usted no me tiene que creer a mí. Usted créale a esto. No se estrelle usted, ¿no? La palabra de Dios que no le sea tropiezo. Estos poquitos que se dan cuenta. Tienen los ojos abiertos. Parece que Dios les quitó el velo para que vean. Sí. Ahí está. Se los digo ya. Bueno. Claro. Eso es. Eso es lo que está dicho. Y entonces, otro comentarista, se los digo, búsquenlo ustedes. Otro comentarista hace su mismo comentario. Y claro, no llega a la consecuencia lógica. La consecuencia lógica en este versículo es que el maestro, que Dios le destruye. La consecuencia lógica es una pregunta. Y porque Dios le destruye. Por algo que hizo. Dios lo da por hecho. Dios lo reconoce. Dios reconoce un hecho de este señor, sea maestro o no. Por lo cual, el señor mismo lo destruye. Y el cual es que destruyó a otros creyentes. Esa es la consecuencia lógica. Pero este señor, este otro no lo hace. Dice, bueno, yo no sé si. Ah, no sabes. Claro. Te echas para atrás porque ahí es muy difícil. ¿Qué vas a decir en una situación como esa? Por eso se les hace un dilema. Y un conflicto. Están en un conflicto. Y cuando llegan ahí, no son capaces de decir la verdad. Sino que se echan para atrás. Y se lavan las manos. Para cubrirse las espaldas. Dice, yo no. No, tú has favorecido la mentira. Callándote. Pecado de comisión y pecado de omisión. Las dos cosas. Y entonces, no hace su consecuencia lógica. La consecuencia lógica es que por haber destruido a creyentes con el Espíritu Santo. Dios le destruye a él. Calladito. No dicen nada. Entonces se van, empiezan a argumentar previamente que si aquella iglesia, que no se puede saber. Porque es que en el contexto, la carne, el Espíritu. Señores, dos y dos son cuatro. Lo está diciendo. Se siguen estrellando. Aquí. Se los dije en el primer video de esta serie de 3 o 4. Sobre Primera de Corintios y los Maestros. Los calvinistas, después del capítulo 3, el versículo 16. Perdón, después del versículo 15. Les dije, alto. De aquí para abajo, los calvinistas. No pueden ir. No pueden pasar. Porque se van a estrellar. Si se meten por...